¡Hola clase! Hoy vamos a hacer un vídeo muy especial. Vamos a seguir hablando sobre pinturas acrílicas, pero no son pinturas acrílicas adquiridas en las tiendas de bella arte, sino vamos a adquirirlas en una ferretería. La idea del vídeo la hicimos cuando nos llegó un comentario desde Colombia donde se nos decía que no tenían esa facilidad de encontrar esos materiales o eran realmente caros. Vamos a ver cómo podemos adquirir materiales de calidad sin tener que gastar mucho dinero o para todas aquellas personas que no tengan en su ciudad tiendas de bellas artes. Las ferreterías son una muy buena alternativa para adquirir una pintura de mucha calidad a un buen precio y en una gran cantidad. Así que sin más preámbulos, acompañadme que vamos a la tienda de mi amigo Chamed. Pues hoy estamos en Ferralegria, estamos en una ferretería con mi buen amigo Chamed, que se ha prestado para mostrarnos, para enseñarnos qué tipo de colores son los más propicios para hacer un cuadro con pintura acrílica. Pues hemos seleccionado unas pinturas acrílicas como las que podemos encontrar en cualquier ferretería y lo primero que tenemos que buscar dentro de esos distintos acabados. Vamos a encontrar, por ejemplo, el esmalte seda, que es con un acabado como más mate, por así decirlo de alguna manera, entre medio, entre medio, entre seda y satinado. Podemos elegir si queremos más brillo o si queremos menos brillo. Como mate el todo. Pero eso en la práctica de nuestro cuadro principalmente se va a notar en el acabado, que cuanto menos brillo tenga, mejor podemos visionarlo y si después queremos darle brillo, pues con un barniz podemos volver a dárselo. Otra de las cosas importantes es la elección de los colores que vamos a escoger. Y bueno, tenemos unas cartas que son las que nos presenta aquí Chamed, donde viene toda esa variedad. Colores básicos y se pueden fabricar el color que quieras. Vamos a ver cuáles serían los que cogeríamos de esta carta, por ejemplo, pero luego tenemos esos catálogos que nos dan esa gran variedad, donde podemos elegir nuestros propios colores primarios. Pues vamos a elegir, viene un rojo, viene un magenta y buscaremos el azul más propicio. En este caso, dentro de las alternativas que nos da esta casa, pues sería este azul luminoso. Tenemos estas tres alternativas, esta tendría más blanco, esta más intermedio, que es un tono intermedio con mucho azul, que es lo que buscamos de un azul, esa saturación. Cuando compramos colores queremos que sean saturados, no los queremos desaturados con blanco ni con negro. Buscamos esas gamas intermedias, si tuviéramos que elegir dentro de estas paletas. Luego, nos da distintas alternativas. Tenemos estos cuatro rojos, de los cuales tanto este como este podrían ser nuestros magentas y estos nuestros vermellones. Yo dentro de esta gama que nos da, dentro de estas cuatro pelecciones, me quedaría con este, porque es el rojo más rojo. Y dentro de los amarillos, pues lo que buscamos de un amarillo, aunque valga la redundancia, es que sea muy amarillo. Entonces, este como podemos darnos cuenta, tiene una tendencia verdosa, eso es. Y entre estos dos y estos, tú personalmente, Chame, ¿cuál cogerías? Este tira más naranja. Correcto. El amarillo real. Tienes el ojo completamente desarrollador. Y esa tendencia, que es anaranjada, como podemos ver, pues lo que queremos del amarillo es que sea muy amarillo y dentro de esta gama, pues nos quedaríamos con este. Luego tenemos distintos blancos, ¿no, Chame? Sí. Que serían… Un blanco nieve, el blanco natural y ya pues con esos dos puedes jugar. Este un blanco de… Ese es mate, totalmente mate. Ah, mate. Pero se llama blanco mate. Y dentro de los seda, tenemos el blanco natural y el blanco nieve. Dentro de la luminosidad, que es lo que estamos buscando, porque todos serían igual de cubrientes, pues tal vez nos quedaríamos con el que nos parece más blanco, que es así. Y luego tenemos, por supuesto, nuestro negro. Dentro de esa paleta limitada, pues trabajaremos con un poquito de negro. ¿Las alternativas que nos dan los colores? Pues son muchísimas. Tenemos violetas, tenemos verdosos, que trabajarían muy bien como secundarios, terciarios… En realidad tenemos una carta de color enorme, con unos colores que nos dan un rendimiento. Pues aquí tenemos una cantidad de 750 ml. ¿Y aproximadamente cuánto puede costar cada uno de estos botes? 12 euros. 12 euros. 12 euros. 12 euros, pero que estamos hablando de la cantidad de 750 ml. Mililitros. Que esto ya es pintura. Aquí salen unos cuantos cuadros. La pintura seda de Tollens es una pintura que rinde más metros que cualquier otra pintura. Hasta 14 metros cuadrados por litro. Por litro, 14 metros cuadrados. Por lo tanto, estamos hablando de una pintura con un gran poder cubriente. Exactamente. Pues eso es una virtud también. Bueno, pues vamos a elegir algunos colores de la máquina. Ya que tenemos la suerte de poder trabajar con ella, vamos a hacer nuestros colores primarios, los más exactos, y la máquina va a decirnos qué componentes son los que tienen, qué tendencia tienen. Pero lo que vamos a buscar en ella es que el azul sea muy azul, que el amarillo sea muy amarillo y que el rojo sea muy rojo. Pues vamos a hacer esos colores y vamos a ver cómo salen esos colores primarios de pinturas con materiales de ferretería. Esto es una carta de color. La pintura que no es tóxica tampoco. Eso es una virtud de la pintura acrílica. Esa es acrílica. Que se puede trabajar en casa y principalmente cuando yo he sido cliente, pues aparte de las escenografías o las hogueras. Pero todavía sí que he sido cliente, ¿no? Sí, pero no vengo tratando con tanta oxididad. Me quitan mucho tiempo los vídeos, Chami. Yo espero que todavía siga siendo mi cliente. Sabes que sí. Esa pintura pues principalmente es para hacer pinturas murales, escenografía, para trabajar en exteriores. Lo cual, si trabajamos en un formato como puede ser un cuadro que es un interior, pues tenemos una pintura con un gran poder de conservación. Lo ha acabado. Correcto. Pues vamos a elegir nuestro rojo, que como hemos dicho antes en la máquina, hemos estado configurando un rojo. Que básicamente tiene toda esta parte de magenta. ¿Con cuántos colores trabaja la máquina? ¿Cuántas tintas tiene? 32. 32. Por lo tanto, es una paleta, es una paleta de un pintor con 32 colores para sacar esa gama de cuántos tendríamos en la carta aproximadamente. ¿De colores? Sí, ¿cuántos puede haber ahí? Todos los colores del mundo. Todos los colores. Muchísimos colores. Te digo, es infinito. Porque luego puedes combinarlo. Porque tú lo sabes. Es un color natural. Si le echas una gota, ya es roto. Es otro color. Correcto. Y otro y otro, entonces es infinito. Nunca acaba. Con una pequeña cantidad, como estás diciendo, Chame, sufre un gran cambio. Un gran cambio. Como pasa exactamente dentro de nuestra paleta. Pues dentro de esta combinación, de todos esos colores, vemos que estamos trabajando con muchísima cantidad de magenta. Hemos acertado bien ese color porque queremos que sea nuestro rojo primario. Y con una pequeña cantidad de un rojo, un vermellón. Por lo tanto, tendremos un rojo completamente rojo, que va a ser nuestro rojo primario. Y otra cosa que tiene esta máquina, que tú no la has conocido. Ponte un poquito para acá. Sí. Tenemos un espectrofotómetro. Que esto le pones una cascarilla de cualquier color. Este, por ejemplo. Lo pones aquí. Aquí tiene un objetivo. Y te lo saca ahí la pantalla. Con un noventa y tantos por ciento de gracia. Lo que está haciendo básicamente es identificar el color. Que es lo que hacemos nosotros los pintores. Identificamos qué color es. Y va a salir ahí ahora en la pantalla el color este ahí. Con su longitud de onda. Son sus distintas combinaciones. Y aquí te da dos puntos verdes. ¿Ves? Quiere decir que está más próximo. Entonces, cuando le das unos puntos, pues le rebaja. Lo identifica con una base lila, con un poquito de marrón y con un poquito de gris. Dos colores que lo quiebran más la base que es un lila. El anterior te estaba identificando como un magenta con un azulcián también. Con tres colores. A su vez un lila. Sí. El anterior lo estaba identificando como un magenta con un azulcián. Con un poquito de marrón y con un poquito de negro. Este está identificando este color. Aquí lo tenemos. Este. Correcto. Vamos a ver cuáles son los colores que configuran nuestra elección de rojo primario. Un magenta y un rojo. Pues venga, vamos a ello. Vamos a darle caña. Vamos a hacerlo. Hacemos un kilo. Sí, un kilito. Buscamos la base que nos la da la máquina. Este es el PSM. Porque puede ser una base para colores claros. Una base BL, que ya tenéis aquí, que es el color más claro. El M es un intermediario y el TR para colores fuertes. Que es una base transparente. Esta es una base transparente. Para los colores fuertes. Pero esto es un látex. Como si fuera un látex. Pero con color. Es una base preparada para fabricar colores fuertes. Te ha venido el ferretero más tecnológico que tenemos aquí con espectrofotómetros, látex TR. Es verdad. Esto no lo tiene nadie. Esto es de la NASA. Ahí ya le ha echado el primer color. Y el segundo. Listo. Bueno, pues vamos a buscar un amarillo. Que lo veamos muy... ¿El amarillo lo quieres elegir de este color? ¿O quieres el amarillo original? El amarillo original. Vamos a mirar qué colores lleva. No está el amarillo como nos creíamos. Lleva cuatro colores. Lleva negro. Bióxido. Blanco. Un ocre. Un ocre. Y amarillo. Y mucho amarillo. Si le podemos quitar tanto este como este. O cogemos otra alternativa. Cogemos otra alternativa. Vamos a coger otra alternativa. Venga, más amarillo. Estamos siempre a tiempo. ¿Este? Sí. Puede ser este. Más amarillo. El pimiento 65. Vamos. Sí. Viene a ser lo mismo. Viene a ser lo mismo. Sí. Solamente que lleva más cantidad de uno que de otro, pero viene a ser lo mismo. Pues si podemos quitarle un solo color para no perder cuerpo, le quitamos el gris. Sí, que es muy poquita cosa lo que tiene. Sí. Pues para que tenga esa tendencia amarillenta y sigue siendo muy luminoso. Me trae un azul. Tenemos una tendencia algo violácea. Tenemos bastante magenta, penetros en general. Este se parece mucho al azul luminoso que lo tienes aquí. Pues yo me fío del criterio del señor Chámez y vamos a ver qué configuración tiene. Fíjate en lo que me equivoco. Es lo que me equivoco. Totalmente. Para nosotros esto es algo parecido a un azul de cobalto. Que también nos serviría como un azul. Sí. El cobalto tira más oscuro, pero bueno. Tendría algo más de... Yo tengo la impresión de que tiene algo de magenta. Tengo la impresión. Comprobamos. Si se lo podemos quitar, mejor. Este es el AB0034. Vamos. Magenta, azul y blanco. Y eso es blanco. Esto es el bióxido. Eso es lo que le hace la pintura que sea más... Si te fijas, casi todos los colores llevan el blanco. Pero... Que es un tinte blanco que es un bióxido. Blanco como si fuera látex. Exacto. Ese blanquecino que cuando seca desaparece. Exactamente. Podemos quitarle esa proporción de magenta. Podemos quitarle ese. O vamos a hacer una comprobación con el otro azul. Vale. De la carta original. Vale. Y vamos a ver como tenemos en el número. Tenemos el azul original. Claro. También lo podríamos coger. El 181. Me da la impresión, Chame, que pocas cosas de color te puedo enseñar, ¿verdad? No, que vale. Estoy siempre para aprender, ¿eh? Este sí lleva negro. Este sí lleva negro. Sí. Sí. Pues... Pero lleva menos cantidad de magenta. De negro lleva... Exactamente. ¿Podemos anular las dos? Creo que sí. Vamos a verlo. Vamos a editarlo. Y aquí el negro lo ponemos ya a cero. Ya está a cero. Y el magenta lo ponemos a cero. Ahí lo tienes. Y aquí me dice que si estoy conforme. Pues estoy conforme. Ahí lo tienes. Ahí tenemos nuestro azul primario. Inventado aquí. Inventado. Inventado sobre la marcha, vamos. Pero sabemos perfectamente lo que tiene gracias a la tecnología. Sabemos lo que queremos. Básicamente. Sabemos lo que queremos, ¿eh? Totalmente. Pues venga, vamos a por él. ¿A por él? Pues vamos a por él. Pues también vamos a comprar un látex. Que aquí lo venden como una imprimación fijadora temple. Que es la base de las pinturas. Exactamente. Por así decirlo, es la base de la pintura acrílica. Que se puede combinar perfectamente con pigmento. Exactamente. Pero también podemos utilizarlo como retardante. Para reforzar pinturas. Correcto. Para reforzar pinturas. Eso es hacer referencia al aglutinante. Esto es lo que hace que la pintura se nos adhiera en la superficie. Exacto. Porque es la mezcla del pigmento con el látex en este caso. Un fijador. Haz un anclaje. Necesitamos algo para darle cuerpo a las pinturas. Que principalmente nosotros trabajamos con blanco de España. Y nos has dicho de que no... Podemos usar temple. Pasta temple. Podemos usar pasta temple. Pero ya sería líquida. Es líquida. Es una pasta, ¿no? Es líquida. Es una pasta. Viene con agua pero sin ningún fijador. Sin algún fijador. Pues nos vale perfectamente. Vale perfectamente. Vamos a coger... Moldear para lo que tú quieras. ¿Cómo se llamaría? Temple. Pasta temple. Pasta temple. Pasta temple. Yo la llamo normalmente materia de carga. Pero le estamos dando ese lenguaje de la ferretería. Como la pintura coja cuerpo. Y que también se utiliza para reparar paredes. Sí, sí, sí. Para imitar un gotelé también. Para imitar un gotelé. Para hacer texturas. Para hacer texturas. Pero nosotros vamos a mezclarla con la pintura para darle ese cuerpo que muchas veces necesitamos los pintores. Pasta en veinticinco kilos. ¿Ya tuveis ahí? Y la tenemos... ¿Cuánto costaría? Eso está en diez euros. Diez euros tenemos... Veinticinco kilos. Veinticinco kilos. Veinticinco kilos. Que salen unos cuantos cuadros. Vamos. Unos cuantos. Y aquí tenemos una bolsa que es de cinco kilos del mismo producto. Pero en bolsa de cinco kilos. Eso. Eso es lo que vamos a utilizar para darle cuerpo. Una pasta. Eso es una maravilla. Porque viene en pasta. Va a fundirse muy bien con el pigmento. Y principalmente va a darle esa suntuosidad. Ya que tenemos unas pinturas que son más líquidas que las que trabajamos normalmente las pintores. Pero con esa materia de carga vamos a darle esa densidad. Ya a pintar. Que ya está todo preparado. Venga. Vamos a ello. Así que acompañadme y vamos a ver... No. Repetimos así una más... Sin más preamplos. No, no. Está cojonudo. Vale. La pintura acrílica seguirá siendo... Respira. Corte.